Richard Carapaz sorprende al mundo. Ecuador celebra con mucho orgullo y mucho honor. Medalla de oro para Ecuador. Celebra el Carchi y todo Latinoamérica. Grande Richard Carapaz que hace historia en Tokio 2020 y se cuelga la de oro en su cuello. Richard le gana a los más grandes, a Valverde campeón del mundo, a Wout Van Aert que gana casi todo lo que corre, al campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar y a un puñado de ciclistas que eran favoritos para llevarse el oro. A falta de 25 kilómetros para la meta, el ciclista de los Estados Unidos, Brandon Magnulty, lanza un ataque fuertísimo, pero Richard Carapaz no lo deja ir solo y se le pega a su rueda y juntos se iban por el sueño dorado en Tokio 2020. Y en el grupo donde estaban el resto de los favoritos, solo veían como abrían hueco estos dos. Pero a falta de los últimos 6 kilómetros para la meta, aprovechando una ligera inclinación, Richard Carapaz ataca y se va en solitario, directo a la Gloria Dorada. El grupo aprieta un poco y le dan cacería a Magnulty, pero Richard se mantiene sólido en cabeza de carrera. Ya el oro es de Ecuador y solo queda la disputa por la plata y el bronce. Se lanzan al sprint y es Pogacar y Van Aert los más fuertes. Y es por Fotofinis que se resuelve a favor de Van Aert, que se lleva la plata y Tadek Pogacar se queda con el bronce. Aquí te voy a dar el top 10 de cómo quedó la etapa, la carrera en el día de hoy. Richard Carapaz, ganador de la carrera, se queda con el oro. Wout Van Aert, segundo lugar a 1 minuto, 7 segundos. Tercer lugar para Tadek Pogacar. Cuarto, Bauke Mollema. Quinto, Michael Woods. Sexto, Brandon Magnulty. Séptimo, David Gaudut. Y octavo, ojo, octavo, Rigoberto Urán. Bueno, solo damos los ocho primeros porque estos son los ciclistas que reciben el diploma olímpico. Y entonces, el podio final. Atención, Ecuador. Richard Carapaz con la de oro. Wout Van Aert se cuelga la de plata. Y Tadek Pogacar la de bronce. Así es. Ecuador celebra. Latinoamérica celebra. Orgullo Richard Carapaz para todo Latinoamérica. Grande Richard. Grande Richard. Grande Richard.